A mí no me gusta, es muy tonto perder el tiempo en esas cosas. Pero a veces incluso a un Pokémon le gusta verse y vestirse bien como a todos nosotros. ¿Verdad, Pikachu? ¡Ya lo estoy viendo! Creo que Pikachu está perfecto como es. No necesitamos de modas tontas. Lo que hay dentro es lo que realmente cuenta. Yo nunca dije que no fuera importante...